¡Suscríbete al canal! ¡Pero ya puedo! Chiara, Luna, Marilina Arceo, María Fernanda, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy, muy bien. Esto va a ser rapidísimo porque de verdad yo tenía pensado hacerlo desde hace rato, pero ya ven que no se podía. Entonces vamos a cantar, vamos a platicar, porque pues ya me lo juega Cruz Azul. Emanuel, Maggie, preciosa, Erika, muchísimas gracias por presentarme a tu página, gracias por aceptar salir de mi video de Fue Inevitable. A los que no lo han visto, corran a mi canal de YouTube, estoy como Daniela Calvario y mi segundo sencillo de mi primer disco que fue Inevitable, Erika fue la protagonista y de verdad que se ve preciosa. Chiara, ya puedo leer tus comentarios, Cris Nicolás, muchísimas gracias. Lisset Martínez, gracias, gracias. Gracias, María y Puro Cruz Azul, como debe de ser, como debe de ser. Saludos a todos. Vamos a cantar. El mono de alambre. Ven, quito esta. Hace rato mostré a Chiri. ¿Sí? Sí. Dice más o menos a ti. Sé que dije cosas que te hicieron daño Me pasé de torpe y no cuidé mis labios Todas mis disculpas estarán de sobra Porque tus hormonas ya están en mi contra Y si no quieres verme No puedo entender Pero no te tardes tanto en sonreírme Si no estamos bien Todo se pone triste Y eso no es muy bueno Para nuestro amor Porque me siento incompleto Me faltan tus besos Si corren las horas Si no escucho tu voz No me gusta nada Que me des la espalda Mejor hazme caso a tu corazón Porque me siento incompleto Cuando no te tengo Y me desespera No hacerte reír Sé buena conmigo Quita el castigo También tienes ganas De estar junto a mí No te cuesta nada Decir que me extrañas Que estás incompleta Si no estás aquí Pero no te tardes tanto en sonreírme Si no estamos bien Todo se pone triste Y eso no es muy bueno Para nuestro amor Porque me siento incompleto Me faltan tus besos Si corren las horas Si no escucho tu voz No me gusta nada Que me des la espalda Mejor hazme caso a tu corazón Porque me siento incompleto Cuando no te tengo Y me desespera Y me desespera No hacerte reír Sé buena conmigo Quita el castigo También tienes ganas De estar junto a mí No te cuesta nada Decir que me extrañas Que estás incompleta Si no estás aquí Mami, hola Gracias por conectarte Carell